Música Hola amigos, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Y hoy es The Clash of Clans, como veis Bueno, he mejorado todos mis muros, ahora son todos morados Que son de más nivel Y aquí, me han dado 5000 de oro 5000 de oro 5000 de elixir y 30000 de elixir Oscuro Una pasada, super bestia Es porque se ha acabado La década de guerras Y bueno, he ganado un montón de cosas Y gracias a mi clan Les doy gracias a los A los miembros de mi clan Y bueno Hoy este vídeo, bueno, si era pues para que sepáis Que me han dado un montón de oro Y también pues bueno Voy a jugar un par de partidas aquí Ya que he ido mejorando un poco la aldea oscura Se está mejorando también el ayuntamiento Y eso, bueno Y bueno Empecemos con la partida Vale, esta aldea es bastante fácil Tiene bombas aéreas, no me gusta Entonces mira, le voy a meter aquí Cuatro gigantes Cuatro gigantes Dos baby dragons Pero los baby dragons los voy a sacar después Que los gigantes vayan por ahí Este que se quede con los dos cañones Entonces cuando los gigantes se revienten eso Voy a sacar los baby dragons Bueno, yo creo que esta partida La he ganado de paliza Que aparte tiene el cañón doble mejorándolo y todo Lo que me asusta más para los gigantes es el machacador Espero que los baby dragons lleguen antes de que los gigantes No, los gigantes van a llegar Adiós a los gigantes Hasta luego No, no, no Adiós a los gigantes Pues yo me pensaba que le iba a reventar más Si no, no, me está reventando bastante Si, si, me ha reventado Esto no sé si ha sido la torre Tesla o algo Bueno, ahora mi baby dragon ese está mamadísimo ahí Vale Si todo pinta bien Ese baby dragon se podría cargar en la torre de arqueras No, es tantísimo Bueno No sé si atacando puede ser que haya ganado Vale, bien, he ganado bien Hombre, con ocho cañones ya me dirás Tú, vaya estrategia Vale, y voy a hacer una última Y después también os voy a enseñar una Hola, vengo, ¿qué dices? ¿Qué es esto? Vaya aldea más rara Madre mía Esta aldea es una basura Es una basura esta aldea Es una basura Pero una basura total, eh Esto me he quedado flipando Jolín Se quiere rodear todo Pero no sabe que tiene huevos Es que es tonto este tío Bueno, pues tengo de igual que lo tiene mejorado Y ahora se ven dos bárbaros Pero bueno, no me asusta La máquina bélica va a ir a por el ayuntamiento No, tío No, tío No, antes voy a hablar que era ahí el bárbaro Qué asco Maldito bárbaro Va a cerrarle bastante a la máquina bélica Ah, bueno Ahí estamos Qué buena la máquina bélica Esto está ganadísimo, eh Ya sé que lo he dicho antes también Pero nada, nada Tiene el cañón doble Que eso sí que me asusta bastante Para los gigantes Se ha muerto un gigante Se ha muerto otro gigante Solo queda un gigante El salvador Bueno, no Ya no tiene más defensas a eres Bueno, sí, tiene dos Pero, eh Son malas Y aparte están en la otra punta de la aldea O sea Que esto está ganadísimo Bueno, ganadísimo A ver si las torres de arquera Se centran en la máquina bélica Sí que está bastante ganado Si no, no Si no es un problema Porque entonces me revientan los baby dragons Y después van a por la máquina bélica Mira, ya me está expectando Me debe haber reventado bastante Espero que haga un 100% yo Porque si no Se ha ido Eso es buena noticia Porque tal vez ya le ha ganado O él me ha ganado No lo sé Pero yo creo que ya le he ganado No, 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 no Mierda Un machacador Uf, menos mal que no lo he zurrado otra vez Se me la centran los baby dragons Vale, no llegan Jolín Las torres de arquera se me la centran los baby dragons Espero que esa torre Se centre en la máquina bélica Vale, bien Se ha centrado en la máquina bélica La otra no La otra Tal vez Sí, sí Le hago un 100% Mira, mira, mira Vámonos Vaya reventada Buenísima, hombre No creo que Hayamos quedado en empate Empate ¿Cómo que derrota? Ola Porque me ha ganado por el tiempo Ola Que tío, ¿no? Él estaba mirando por el tiempo Otras que raro, ¿eh? La temporada de agosto ha llegado ¿Cómo mola tú? Recompensas Es que total no tengo nada Tazo de pastel de universo ¿Qué será eso? Óptima de fuerza 500 de bono Nada, esto ya lo completé Óptima de investigación Óptima de heroico Ah, 10.000 de el exil oscuro, ¿eh? Ah, bueno, ahora sí Está bien Vaya rey, bárbaro Más guapo Dingo Está guapísimo Esto es que chulo Bueno, pues esto sería El vídeo de hoy No puedo recoger el botín Y espero que os haya gustado Y nos vemos mañana Que mañana voy a poner Una nueva temática en el canal Espero que estéis allí viéndolo Y... Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!